Con el propósito de estar a la vanguardia ofreciendo programas pertinentes, el Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas presenta su nueva oferta educativa, Licenciatura en Ingeniería Bioquímica. Sí, bueno, esta Licenciatura tiene un perfil profesional del diseño y desarrollo de plantas químicas, biológicas y farmacéuticas. También el egresado puede insertarse en el mercado de trabajo con actitud crítica, creativa, de aprendimiento y tener la capacidad de realizar estudios de posgrado para colaborar con investigadores de otras disciplinas en el diseño e implementación de innovadoras técnicas y nuevos bioproductos. También puede proveer servicios de ingeniería bioquímica para la industria en general, participar en empresas e instituciones del ámbito de la ingeniería bioquímica, diseñando y evaluando proyectos, normas, programas de gestión y aseguramiento de la calidad. Desarrolla y colabora proyectos en investigación aplicada en el área de bioprocesos, bioingeniería, farmacéutica, ambiental y salud. El estudiante cuenta con un transcurso de nueve semestres, los últimos dos con tres terminaciones. Una terminación es tecnología farmacéutica, otra terminación es tecnología ambiental y otra terminación es tecnología química. El perfil de ingreso es que el ingeniero bioquímico sea capaz de comprender, analizar e investigar las ciencias biológicas, químicas, matemáticas y físicas y que concrete sus habilidades de trabajo en equipos interdisciplinarios con sentido ético, crítico, científico y resolutivo. Será capaz de diseñar, controlar y optimizar equipos, procesos y tecnologías sustentables en el área biológica y química para la implementación de bienes y servicios en los sectores clínico, farmacéutico, salud, ambiente e industrial.